Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy vamos a probar un set genial para hacer nuestras propias bouncy balls o estas bolitas de goma que rebotan y que son súper divertidas además podemos hacerlas de un montón de colores con este set que se llama Make Your Own Bouncy Balls Es de Crafty Kids y no hace falta que diga que muero por probarlo Toma solamente 4 minutos hacer una de estas con este set Lo primero que veo aquí es el molde Allá adentro vamos a colocar todo el material y lo vamos a dejar secar Aquí tenemos otro molde para hacer... no sé, tengo ni idea, no sería una bola sino como una flor tal vez Aquí tenemos amarillo y lila Aquí tenemos amarillo y lila Y es un polvo que supongo que tenemos que mezclar con agua probablemente tibia para formar las bolitas Esto no es de Crafty Kids, es de Tobar Disculpen el error Ahora vamos a ver... ¿Qué más puedo decirles? Escríbanme en los comentarios si ustedes han hecho una lista alguna vez Voy a dejarlo todo el líneas creo Voy a dejarlo todo el líneas creo Y ahora un poco de amarillo Y ahora un poco de amarillo Voy a dejarlo todo el líneas creo ¡Suscríbete al canal! Vamos a colocarlo en agua tibia, tal como lo indican las instrucciones. Lo dejamos así, en un par de minutos. Por supuesto, vamos a hacerlo súper, súper rápido para mostrarles. Ok, aquí, tenemos nuestro flumi, lo voy a sacar, vamos a ver qué tal quedó. No va a quedar tan grande como este. ¡Guau! Creo que agregue demasiado lila. Al principio quería hacerlo todo lila, pero luego decidí agregar un poquitito de amarillo, pero creo que quedó en el lugar perfecto. Quedó genial. Escribanme en los comentarios qué les parece mi flor flumi, si les gustaría que hiciera una de estas bolitas en otro video. Dime qué les parece la combinación de colores que hice el día de hoy y si ya ustedes jugaron con este ser. Si todavía no se han suscrito a mi canal, no olviden hacerlo haciendo clic en el botón rojo que está debajo de este video y que dice suscribirse. Vean el resto de mis videos si todavía no los han visto y no olviden un like, que siempre me encanta. ¡Hasta la próxima!